En cuestión de semanas el AVE llegará a Castellón y queremos que las próximas fiestas de la Magdalena sean uno de los primeros eventos que se beneficien de la llegada de cientos de turistas a través de la alta velocidad. Por eso desde el Partido Popular de Castellón solicitaremos una reunión a Renfe a fin de que se cree un billete especial para promocionar estas fiestas declaradas de interés turístico internacional y así sean una oportunidad de impulsar el turismo de la provincia.